Música Verte desnuda recordar la tierra La tierra lisa limpia de caballo La tierra sin un junco forma pura Cerrada al porvenir con fin de plata Verte desnuda comprende la ansia De la lluvia que busca débil talle O la fiebre del mar de inmenso rostro Sin encontrar la luz de su mejilla Verte desnuda Verte desnuda Verte desnuda Verte desnuda es recordar la tierra La tierra lisa limpia de caballos Verte desnuda comprende la ansia De la lluvia que busca débil talle La tierra sin un junco forma pura Cerrada al porvenir con fin de plata O la fiebre del mar de inmenso rostro Sin encontrar la luz de su mejilla Verte desnuda Verte desnuda Verte desnuda La sangre sonará por las alcobas Y vendrá con espadas fulgurantes Pero tú no sabrás dónde se oculta El corazón de sapo la violeta Tu vientre es una lucha de raíces Tus labios son albas sin contorno Bajo las rosas tibias de la cama Los muertos y menes esperando todo Música Música Verte desnuda Verte desnuda es comprende la ansia De la lluvia que busca débil talle O la fiebre del mar de inmenso rostro Sin encontrar la luz de su mejilla Verte desnuda 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 Verte desnuda